Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con esta historia del libro sin palabras y tengo una pregunta para vosotros. ¿Alguna vez habéis dicho esa frase de ver para creer? Bueno, pues mucha gente la dice y que necesita ver primero antes de creer, pero la Biblia nos dice que debemos creer antes, aún no viendo. A eso se le llama fe. Y bueno, vamos a recapitular un poquito. Hemos aprendido sobre el color dorado, que es el lugar de Dios, que es deslumbrante, maravilloso. Hemos aprendido sobre el color negro, que el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, ¿sí? Y eso nos separa de Dios. Pero a través de que Dios mandó a su hijo Jesús y murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y nos perdona de nuestro pecado. Y a través de eso nos limpia del pecado. Es el color que vamos a hablar hoy. La limpieza, el blanco nos recuerda a algo limpio, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué pasó. Porque después de que Jesús murió, habíamos hablado que resucitó, de que las mujeres fueron a ver a Jesús y no estaba. Pero Jesús tenía muchos amigos, muchos seguidores, estaban algo desanimados. Seguramente, bueno, muchísimos le habían visto haciendo milagros, muchos, muchos, muchos haciendo milagros y habían creído que él era el hijo de Dios. Pero muchos lo vieron morir en la cruz y eso les desanimó mucho. Muchos le habían, seguramente, estado entre las multitudes y viéndole cómo moría, cómo sufría. Y aunque las mujeres habían dicho que el ángel dijo que había resucitado, todavía estaban un poco así, sin creer, un poco confusos. Y vamos a empezar nuestra historia con dos de los seguidores que estaban caminando, caminando por un camino yendo a otra ciudad llamada Emmaus. Y estaban hablando sobre eso, un poco desanimados. ¿Eh? Sobre toda esa situación. Ahora Jesús muere y pensábamos que era el Salvador, que Dios había prometido. Y muere. Y las amigas de Jesús, las mujeres, habían dicho que el ángel dijo que ha resucitado y no lo han visto en la tumba. Ah, ¿será que es cierto? Y de repente estaban andando. Y alguien extraño se le junta. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué estáis hablando? Y ellos dijeron, es que no te has enterado de lo que ha pasado Jesús, el supuesto Hijo de Dios que vino a salvar el mundo. El que Dios prometió, o pensábamos que Dios lo había mandado para salvar el mundo, ha muerto en la cruz hace tres días. Y hay unas mujeres que han dicho que no lo han visto en la tumba. Es un poco todo muy confuso. Y él dijo, ay, qué difícil es para vosotros creer, ¿verdad? Sabéis, muchas veces nos es difícil creer. Sí. Y a veces no creer es pecado. Debemos creer lo que nos dice Dios. ¿Sabéis? Y el pecado también puede ser muchas cosas, ¿eh? Cuando, ¿sabéis? Decimos mentiras y cuando hacemos cosas malas con otros. Hacemos cosas escondidas que no deberíamos. Todo eso es pecado. Y el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Y el no creer también es pecado. Mira, ¿sabéis qué pasó? Estaban caminando, caminando, caminando y se hacía de noche y ellos invitaron a este hombre extraño a pasar la noche allí, a donde iban a dormir. Dijeron, mira, pues si quieres pasar la noche con nosotros ya que es tarde, ¿no? Y él dijo, vale. Entonces, se puso en una cena y cuando partió el pan y bendijo la mesa, se les abrió las vendas de los ojos, de repente se dieron cuenta que era Jesús. ¡Ah! No nos habíamos dado cuenta. Es Jesús. Es Jesús. Jesús está vivo. ¿Sabéis que de repente desapareció Jesús? ¿Y ellos? ¿Y os pensáis que se fueron a dormir? No, no. No se fueron a dormir en ese momento. Se fueron corriendo a Jerusalén, donde estaban los demás seguidores se fueron corriendo a decírselo. Mirad, Jesús ha estado con nosotros. No nos dábamos cuenta que era Jesús, pero cuando él partió el pan y bendijo la mesa, nos dimos cuenta que era Jesús y desapareció. Jesús está vivo. Jesús está vivo. ¿Sabéis? Después estaban en la habitación con todos los seguidores de Jesús y Jesús volvió a aparecer. Volvió a aparecer inmediatamente y ellos no se lo podían creer. ¡Guau! Jesús. Y Jesús dijo, mirad, no te amayos. Enseñó las manos y los pies que él había estado clavado, la habían clavado en la cruz, en sus manos y en sus pies. ¡Guau! Ellos creyeron, se alegraron, ¿sabes? ¿Sabes qué? Jesús se apareció para que ellos creyesen porque Dios los amaba. Dios los amaba. Y eran, ellos eran muy especiales para Jesús. Entonces, ¿sabes? Al igual que ellos eran especiales para Jesús, tú también lo eres. Dios creó todo, pero Dios te creó a ti. Y quiere que sepas que tú también eres especial y quiere que tú también creas. ¿Sí? Y el amor de Dios es enorme por ti. ¿Sabéis? Solamente había un chico, uno de los discípulos, de los amigos de Jesús, que no estaba, que era Tomás. Y cuando vino Tomás, los discípulos le explicaron, Tomás, Jesús ha venido, está vivo, nos ha mostrado sus manos o sus pies, era él. Y Tomás dijo, ah, no, no creo que sea Jesús, ¿sabes? No lo creo. Pero sabéis, después de una semana, Jesús se volvió a aparecer y se apareció a Tomás. Y entonces Jesús mostró sus manos y sus pies. Dijo, Tomás, soy yo. Y Tomás creyó que era él que había resucitado y estaba vivo. Y fue increíble, fue increíble. Después de eso, después de eso, Jesús estuvo más días con los discípulos, ¿sí? ¿Tú crees en el Señor Jesús? Que murió y resucitó, al igual que Tomás, al final creyó. ¿Sabes? Jesús pagó con su propia sangre para que tú creyases y para perdonar tu pecado. Y salvarte del castigo del pecado. ¿Eh? Y mirad, después de eso, de que estuvo con Tomás, él estuvo cuarenta días más, junto con todos los amigos, seguidores, mucha más gente, vieron a Jesús, ¿eh? Dice en la Biblia que hasta quinientas personas vieron a Jesús. Y, ¿sabes? Si tú ya has recibido a Jesús, tú debes mostrar a otros que tú eres diferente, a través de tus acciones y tus palabras. Tú debes mostrarlo. Porque dice la Biblia que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, ahora hay cosas nuevas. Todo es hecho nuevo. Entonces, debes mostrarlo. Y si todavía no has creído en Jesús, yo te invito a creer, a pedir perdón por tus pecados, para que Él entre en tu vida, sea tu Salvador, te perdone tus pecados y te limpie. Y estés un día con Él en el cielo. ¿Creerás hoy en el Señor Jesús y lo recibirás en tu corazón? ¡Gracias!